Le tengo un servicio social, el Departamento de Policía en Nogales, Arizona está solicitando el apoyo de toda la comunidad de ambas fronteras para encontrar a una mujer de avanzada edad, reportada como desaparecida. Se trata de Alicia Félix Castañeda, 75 años de edad. Fue vista por última vez el jueves pasado en el centro de asistencia donde vive. La señora Castañeda sufre de problemas de salud mental y no puede estar sin su medicamento. Es una mujer hispana, rojos marrones, pelo negro, 1.65 aproximadamente de estatura, pesa alrededor de 72 kilos. Si usted tiene alguna información, póngase en contacto con el Departamento de Policía al teléfono 287-9111, 520-287-9111. Aquí está la fotografía de esta mujer. Si usted sabe de su paradero, sabe en dónde se encuentra, es muy importante que se comunique con la policía en Nogales, Arizona. Se trata de esta mujer de 75 años de edad, Alicia Félix Castañeda. Fue reportada como extraviada desde el pasado jueves. Hasta el momento no se sabe sobre su paradero.